Música Bueno, hoy estamos con Manuel Palomar, rector de la Universidad de Alicante, investigador y científico muy conocedor de las tecnologías del lenguaje humano. Hace 20 o 22 años, Manuel, que empezaste a trabajar en esto y nos gustaría que nos contaras hoy un poco cuál es tu perspectiva de cómo ha cambiado el mundo de las tecnologías del lenguaje humano desde que empezaste hasta el momento actual. Bueno, pues el cambio es un cambio absolutamente radical. Yo empecé un poco a trabajar en tecnologías del lenguaje allá por el año 1991 y el cambio brusco que ha dado el tratamiento de las tecnologías del lenguaje humano hasta ahora ha sido Internet y sobre todo el acceso a la información. Entonces, facilitar herramientas que nos posibiliten a la ciudadanía acceder de una forma cómoda, sencilla y fácil a la información es lo que está cambiando radicalmente el tratamiento de las tecnologías del lenguaje humano. ¿Cómo ves que las TLEH pueden jugar un papel relevante dentro de la economía actual? Bueno, yo creo que las principales empresas de tecnología global están utilizando ya algunas de las aplicaciones de tecnologías del lenguaje humano. Ha revolucionado la búsqueda de información Internet, ha revolucionado el mundo y yo creo que las grandes economías digitales se están moviendo a través de parte de las tecnologías del lenguaje humano. Yo creo que el reto está en las pequeñas y medianas empresas. Estas pequeñas y medianas empresas que todavía no tienen la capacidad científica o la capacidad de innovar y poder utilizar las tecnologías del lenguaje humano y las tecnologías en general. Hace unos días veía un indicador que en Europa se necesitan 900.000 trabajadores en materia de tecnología y estoy convencido que muchos de ellos van a trabajar en tecnologías del lenguaje humano. Por lo tanto, yo creo que el reto que tenemos los científicos, el reto que tenemos desde la academia y desde la universidad es fomentar el uso y aplicación de tecnologías en las pequeñas y medianas empresas. ¿Y piensas que dentro de este panorama de crisis que tenemos actualmente estas tecnologías pueden actuar como motor para empezar a mover empresas con una nueva tecnología, con una innovación en esta materia? Bueno, más que a lo mejor mover, no me atrevería a decir que pueda funcionar como un motor de recuperación económica. Lo que sí que es cierto es que las tecnologías del lenguaje humano tienen unas capacidades para motivar a los jóvenes y a los empresarios a emprender nuevas acciones de cambio a través de las propias tecnologías. Yo creo que tiene que ser, las tecnologías del lenguaje humano tienen que jugar ese papel de propiciar el cambio para emprender nuevas acciones de economía digital. Ahora como rector, dirigente de una institución pública, ¿piensas que también las tecnologías del lenguaje humano podrían ayudar en la administración pública, podrían optimizar los recursos, la documentación? ¿Cómo ves esto? Yo creo que ya están jugando un papel importante, lo que llamamos acceso a la información por parte de la administración pública, pero todavía quedan bastantes pasos que dar para que permitan las tecnologías del lenguaje humano utilizarse en el marco de la ley y de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Nos falta dar ese acceso a través del propio lenguaje natural, a través de la recuperación de información mucho más, no tan parametrizada, mucho más desestructurada, mucho más fácil de utilizar. Yo creo que todavía nos queda un gran reto que superar en este marco. ¿Cómo imaginas tú las tecnologías del lenguaje humano de aquí a los próximos 20 años? La visión. ¿Qué visión tienes? ¿Qué te imaginas de las tecnologías del lenguaje humano? Yo que soy un soñador y en esto también, yo estoy convencido que en 20 años más nos comunicaremos a través de la lengua, a través del lenguaje, mejor dicho, nos interaccionaremos en distintas lenguas y tendremos capacidad para poder relacionarnos a través de todo el mundo en nuestro lenguaje, interactuando con todos y cada uno de los ciudadanos de este mundo. Bueno, pues nada, Manolo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos que sigas contribuyendo durante muchos años a las tecnologías del lenguaje humano. Bueno, yo creo que contribuir vamos a tener que contribuir todos porque el gran reto de la sociedad es cambiar a través de Internet y yo creo que nosotros, los que investigamos, trabajamos en tecnología del lenguaje humano, jugamos todos y cada uno de nosotros un papel fundamental. Yo creo que este curso, de alguna forma, tiene que reforzar la divulgación y la iniciación en materia de tecnología del lenguaje humano. Muchas gracias. Gracias.